¡Aplausos para recibir a Juanita Burbano y Champier, el príncipe! ¡Wow! ¡Bienes a Marta! ¡Mi príncipe! ¡Bello! ¡Hola, Juanita! ¿Cómo está? Ahora usted está de verde. ¿Cómo estará de madura? ¡Muy guapa! ¡Con transparencia! ¿Dónde está Mario? ¿Sí te dio permiso para lucir esa transparencia, Juanita? ¿Está transparente? ¡Totalmente! Me dijeron que en televisión no se veía. ¿Qué dice usted? ¡Unos silbidos! ¡Vuelta, ¿verdad? ¡Vueltita! A ver, Juanita, vuelta, vuelta. ¡No me hagas eso! ¡La vuelta! ¡Gracias! ¡Mi príncipe bello! ¿Cómo le ha ido con los ensayos? Muy bien, estamos listos para dar todo ahora en el escenario, ya que es la final de Ídolos. Y una de las últimas veces que te voy a ver y te voy a extrañar mucho. ¡Yo también! Juanita también te va a extrañar mucho. Yo sé que me vas a extrañar mucho, ¿verdad? Este día ya no va a haber peleas ni nada. Pero si ustedes saben que las peleas son... ¡Es broma! Yo la quiero mucho, mucho a Juanita. A ver, cuéntenme, príncipe. ¿Usted se imaginó algún momento cuando hiciste la audición, el casting, que ibas a llegar a la gran final? Bueno, para serte sincero, no sabía que iba a pasar al programa, en verdad. ¡Ay, qué lindo! No sabía por qué. O sea, ya anunciaban en la tele que iba a comenzar el tráil y entonces como yo... ¿Y no te llamaban? No, entonces ya una semana antes apareció la llamada un martes. Apareció la llamada un martes. ¿Lloraste de emoción? Yo. Es que mi mami no creía que iba a pasar y yo le dije, sí, mami, usted es la única negativa que no creo. La mami la negativa, pero en cambio ahora está positiva, mi amor. Ustedes se han esforzado muchísimo y tienes ese gran apoyo de Juanita. Así que, Juanita, ¿listos para escucharlos cantar? Estamos muy listos, estamos ya ansiosos de poder cantar y de disfrutar lo que vamos a hacer. Porque esta es la última vez que vamos a cantar acá, pero vamos a dejar nuestro corazón en este escenario y ante todo el público. Gracias, Juanita, de ver todo corazón por apoyar a este niño, por apoyar también el día jueves. ¿Qué pasó? Estuvimos con Juanita en Alohazí, ¿verdad, en Machachi? Sí, así fue. Más de 1.500 niños, 2.000 personas. Estuvimos haciéndoles un agazajo navideño, qué hermoso, ¿verdad? Gracias por el cariño. Muy lindo. Y el príncipe también estuvo presente. Posiciones, por favor. Yo los invito entonces para que escuchemos y disfrutemos a este maravilloso dúo. Por supuesto, ellos nos cantan este impresionante mosaico. Así que el aplauso fuerte. Mucha suerte, Juanita. Suerte, mi príncipe. Gracias. Junto a lo que era aquí chispiando. No están los indios bailando. Es que la fiesta de San Juan está a gran alegría. Con sus amores beberán también de noche y día. Los rodadores sonarán también de noche y día. Y la chamisa que se celebró en la cerradía. Y con los cielos que bailara el sol, se amaneció a la luz del día. Y así terminan a la luz del sol la garantía. Es la chamisa que se celebró en la cerradía. Así. Y como dicen, príncipe, que en ídolos no se goza. No lo sé porque yo estoy gozando con este hermoso público. Así es. Y como se goza. Así. Y como dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza. Como dicen que no se goza, que no se goza, que no se goza. Ay, ay, ay. Yo gozo mejor que el dueño. Ay, ay, ay. Yo gozo mejor que el dueño. Qué bonito. Corre el agua debajo de los almendros. Así correría, mi amor. Si no hubiera malas lenguas. Qué bonito. Corre el agua debajo de los almendros. Así correría, mi amor. Si no hubiera malas lenguas. Ahora, mi príncipe. También. Por favor, escúcheme lo que le voy a decir. Te escucho, Juanita. Cuando vayas a bailar, no te olvidarás de mí. Cuando vayas a bailar, no te olvidarás de mí. Porque tienes que marcar este pasito. ¿Por qué tienes que marcar este pasito? Pasito, 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 pasito. Tienes que marcar, pasito, 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 a ver, déjeme ver su pasito. Pasito, 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 pasito. Escoja, pasito, tum, tum Póngase a barrer, póngase a barrer Póngase a barrer, pasito, tum, tum Póngase a barrer, póngase a barrer Póngase a barrer, pasito, tum, tum ¡Venga, Raúl! ¡No te vayas, no te vayas! ¡Venga Micaela, venga Valentina, vengan chicas, vengan todas! ¡Abrácenme al príncipe, abrácenlo! ¡El último abrazo, el último abrazo! ¡Llévenlo, uy! Ahora te sientes mejor Te siento mejor, más relajado Vaya con su princesa, por favor ¡Llévenlo!